No lo voy a laver Pero no lo voy a laver No lo voy a laver Amiguito Pucho No quedan con esto También no lo voy a laver por acá Acá está bien No hay bien su orejito No hay no hay no hay no hay ¿Están metidos? Esta es una cosa que está listo Porque estoy listo como lo siento En mi casa Entonces mi casa está listo No lo voy a laver Y y le voy a laver Tengo que encontrar Tengo que buscar Tengo que buscar Tengo que buscar pero lo puedo hacer pero lo que pasa Y le voy a laver No lo voy a laver Y me iba a la mañana No lo voy a laver Y le voy a laver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.